esto es una versión del disco art star game de benny benny versus pacho si estoy hoy problemático porque tú sabes que este es mi hijo pero va a sacar un disco que este hijo de puta que escucha un par de temas me va a poner unos aquí también ustedes también van a escuchar que tiene diferente este disco pero antes de todo vamos a presentar a pacho el antifeca my son my son un placer estar aquí contigo otra vez que no sé que usted es mi hermano somos familia pero eso de hijo tú eres mi hijo yo soy tu papá ahí pues estamos un poquito de variando a mí después de los disparatos que tú te tiraste en el primer post que ahora mismo dónde está donde está donde está bien con mis amigos lo tengo aquí en este volvió ante semena esta cabrona yo estaba hablando con don papi me decía un tipo tan sincero que yo estaba hablando con don esto no tiene que ser el mundo pero para que sepan un poco y yo le digo don como a ti te apodaron el príncipe el alicate o como fue tu apodo el rey verdad que sí ok tú vas a combate 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 con calle 13 no puede tienes que salir solo porque porque tú eres el rey y tú tienes que demostrarle al mundo que tú eres el rey entonces pero o sea que el día tú lo rafagueaste y ahora no estás dando consuelo es que yo no lo rafague yo solamente te estaba diciendo que don omar no estaba haciendo nada que no estaba trabajando pero estaba trabajando no estaba trabajando que tiene la razón que tiene la facilidad de pegar y yo no dije que no podía tener la facilidad porque yo soy fanático de él si es mi hermano desde que es mi hermano yo sé que es un cantante súper demasiado de cabrón y ahora mismo con temenea pues está demostrando como yo le dije papi no hable dile esta semana va a sacar música y saca temas y de cabrones y tienen que mamar pero no es lo mismo que tú estás diciendo papi mi comba papi mi comba entonces después sale con calle 13 y calle 13 es un tipo que está muy duro pero no era lo que el público esperaba y no me puedes decir que si ven y porque eso no era lo que el público de don omar ahora de menea eso sí es lo que cuando sale esa voz de ese macho en menea como antes uno se siente oscuro se siente que en verdad en verdad para una voz una voz al lado de la de él es bien difícil si le presentaron el tema o sea que si fue niño el de vida y todo eso ahí están viendo que la visión que si don se deja llevar y sigue por el camino que es puede pegar y si claro que es don llevar porque las cosas cambiaron muchas cosas cambiaron que pues claro no y don es don en verdad yo nunca voy a subestimar el talento de don omar solamente la discusión también fue que te dije que no puedes comprar a dary yankee te lo han dicho en mil entrevistas no puedes compararlo porque ya es un tipo que los otros tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto tanto que ahora mismo él no está viviendo en competencias está viviendo en hacer música si don omar puede estar abuelo y puede pegar un tema de nuevo está bien pero no estuvo vigente todo ese tiempo que tú no puedes comprar algo tú no puedes comprar algo es como que estuvo por vigente por el problema porque si ahora vino el museo de nuevo no importa eso no es problema ni mío ni del público no estuvo y no estuvo ya es como decir a tempo no estuvo tempo no estuvo desgraciadamente no estuvo porque estuvo en la prisión un tipo que llevaba el género super adelantado diciendo que ya teníamos casa con piscina antes de que las tuvieran o diciendo que las disqueras iban al adelanto antes que los dieran entonces pues el tipo estaba bien adelantado pero lamentablemente no podemos comprar su carrera porque estuvo 11 años trancado igual don omar no sacó música no puede comprar un tipo vigente como yankee que lleva 30 años vigente no es que todo el tiempo ha sido el más matador pero todo el tiempo ha estado vigente y desde que empezó a ser el más matador la mejor carrera de reggaetón pero es el más talento que tiene talento contra carrera se pueden comparar talento carrera y como que tú me dices ahora mismo a wixi andele llevan constante todo este tiempo de momento sale ya había dado un palo cabrón y se pueden comparar no se pueden comparar caballos porque wixi andele han estado vigente todo el tiempo y de momento ya había se sabe que es un tipo que en el perreo es una cosa y ya había y chico te está yendo y son dos cosas distintas con donas y una salchicha con todo lo que tú quieras hasta con macarera papi tranquilo pero escucha lo que te quise llevar es que tú no puedes comprar una carrera que separa por cuatro años y esos cuatro años el chamaco sigue matando por 10 años por 10 años y el chamaco otro sigue matando y sigue matando y son 30 años caballito entonces cuando cuando el brujo y nadie se puede molestar porque yo diga ni que tú digas ni que tú me digas a mí que yankee tiene más talento cuando esté cualquier cosa y esa fue mi pelea ahora que viste a don omar pegado pero que lo estás viendo siempre está sonando en tendencia yo hablaba con él ya tuvo una tendencia entonces ha sido ganó el saco un tema el mismo día que él y ya no eres élite don omar dejó de ser élite pero va a ser élite de los de por siempre pero dejó de ser élite en estos momentos y sacó un tema y está número uno en tendencia ahora mismo don don y ya no es el segundo creo que es tercero también con bizarro que lo hizo también cabrón que me quiere decir que don omar se está poniendo para es un talento súper cabrón nunca he dicho en mi vida que don omar no es un talento súper cabrón simplemente dije que con dar y yankee no pueden comparar a nadie vamos con los otros no es a nadie en el género porque todo el mundo tiene momentos cabrones pero la carrera de dar y yankee es una carrera impecable caballito ok, pues voy a dejarlo así, carrera, yankee talento, don omar pic, babón pero mira, tú viste la película tú has visto la película lo que hablamos aquel día el tiempo me dio la razón la película del tipo de mcdonald papi, la película del tipo de mcdonald tú sabes lo que dice que el hombre a los 50 años cuando cualquier persona está pensando en retirarse él estaba pensando en buscar una idea nueva para todavía crecer y hacer algo y a los 50 años fue que encontró la idea de quitarle la idea a los de mcdonald y cuando está en el espejo mirándose él dice, yo conozco estudiosos que son súper inteligentes y no trabajan en lo que estudiaron yo conozco súper talentosos como don omar que no están pegados como se supone que estén y yo, por mi persistencia hoy en día soy el dueño de los mcdonald y anual me gano más de 100 mil millones de dólares ¿estás viendo lo que significa la persistencia caballito? si, entiendo por eso yo aquí en el género musical por eso yo aquí en el Big Boss por eso es el mejor de todos los tiempos por su carrera pero en talento don es el rey si fuera por talento en peak el conejo es el otro planeta pero que talento tienen un montón mira divino no tiene un talento hijueputa es que no es el talento es donde ha llegado ese talento donde llegó ese talento que hizo ese talento salsa merengue bachata portugués la lambada chico no me hagas un bala de esta mesa aquí al nombre de Jaron Mincy estamos aquí los vaqueros gracias a Jadiel Jadiel nos dio esta oportunidad de no poder romper esta mesa pero caballito en verdad en verdad vamos a cambiarle el tema porque don Omar después se va a decir está bien vamos para el otro que dijiste antes de entrar al disco vamos a otro disparato que dijiste don es un caballote vamos al otro disparato que eso es lo que estoy peleando estos días vamos cuando dijiste que los artistas nuevos copiaron que si de Coscu de lo de los punchlines lo de las métricas yo te yo si copiaron lo del delivery de Coscu obligados son muchos no yo la forma de repelerar cuatro barras cuatro barras Coscu y yo y Kendo cambiaron a tres y de momento se enredaban y se iban en blanco si pero eso que dijo Kendo que pegó los punch eso lo crearon ellos no aparte de los punchlines los punch siempre ha estado no porque tú sabes que en verdad ellos dieron el código vamos a decir que ellos pusieron el código para que superan lo que es un punchline si pero ven y los punchlines siempre han estado porque no es que han estado la gente rapeaba y dice cosas cabronas como por ejemplo es que rapea y decir algo cabrón es un punchline no pero Vico no porque hay cosas que tú puedes contar una historia bien cabrona en la canción y a lo mejor no tiene ni un pointline pero la canción está cabrona porque tú estás diciendo una historia bien bufiada pero ahora decir los pointlines que son los adjetivos de las canciones vamos a ver si esto tiene punchline este de Vico si cuál es este era una tarde de nublada los adordos de Halloween dondequiera estaban yo esperando ese día por meses el famoso día de viernes 13 rápido a verte buscan cantar la completa porque todavía no ha dicho ni un pointline estoy escuchando papi pero estoy buscando cantar la completa vimos el castillo del Moroero un grupo de 70 solo hombres y mujeres de 50 inmediatamente llegamos al lugar si la espera vamos a esperar pero había algo bien raro en San Juan yo me pregunté y las personas donde están San Juan se sentía bien frío pero donde está el pointline poco a poco se va a poner mi hija me preguntó que es lo que pasa olvídate mamita que nos vamos para casa fuimos al caso subiendo una fuimos al carro subiendo una loma pero donde estaba yo eso no es broma quien pudo ser ese quizá un personaje maricón este cabrón cantó toda la canción de Vicocic sin faltarle respeto a Vicocic que Vicocic pero eso es lo que te estoy diciendo hay canciones que son historias que tú te dejas llevar por la historia y está acabado para que el tiempo es lo del modo pues dime donde está el pointline cual fue el pointline la historia la historia o sea no había pointline no había comparación de adjetivo de decir no porque yo en la música de la donqueo como Lebron J en la cancha eso es un pointline tú sabes lo que son el pointline eso no es un pointline ahí en la donqueo como Lebron J eso es lo que hacían ustedes comparar con los con los baloncelistas comparaciones los pointlines son adjetivos los pointlines es comparar un adjetivo es como decir yo vivo en el cielo sin ser una estrella es un pointline no me digas que no pero si cantaste toda la canción de Vicocic me va a dejar hablar para que tú se me me va a dejar explicarte para que entiendas te estás contradiciendo pero es que si no me has dejado hablar no lo dejes hablar pero lo dejes cantar una canción completa para que entiendas y todavía y todavía no has entendido pero es que yo te dije que hay canciones que con las historias tú las puedes cantar pero escucha tú puedes cantar la historia la gente se va a ir tomando un micrófono la gente se va a dejar llevar de la historia la historia está cabrona pero nunca hubo un pointline entiendes y tú me cantaste la canción de Vicocic y me lo certeraste me fuiste certero en decirme que no hay ningún pointline tú sabes lo que pasa para explicarte porque va pam 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 una historia que tú la sigues me van a hacer spoiler ok tiene par de ponchos estamos hablando de los points donde están tiene par de ponchos más al frente no más al frente pero dejamos hablar para explicarte que eso no es lo que te quiero decir fue en el otro 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 el hijo en el otro el hijo esta gente aprietan aprietan tuerca pero nosotros somos los que rompemos los espárragos tú sabes que la gente odia a los que no van a hablar la gente los odia tú sabes tú has visto los points dale a habla te estás viendo como aguda dale a habla no me compare con nadie no es que aguda ni que nadie me la escucha escúchame el simple hecho de que en el 1990 91 él hay que ha sacado ese tema y hay que ha mencionado una historia pero por qué tú te ríes porque está cabrón porque Vico es Vico para que tú vas a lo grande que es Vico que también pero y quién dijo que Vico es pequeño no tú estabas hablando quién trajo los points la otra vez tú hablando de los de la escuela y minimizándolo cuando tú no te sabes imposible imposible yo soy amigo de Wizo de todo el mundo y ahora pero en aquel estaba borracho y disparaste la vaqueta pero escucha ahí está cabrón todo el mundo puede verlo dale pues búsquelo pues búsquelo pues estás hablando de los points y ahora estás cambiando que la historia puñeta porque no me dejas hablar pero cuando va a llegar al punto se acaba la conversación cabrón dale llega al punto dale llega al punto me voy a tirar el taco por encima el simple hecho de que en el 1990 y 91 Vico si haya hecho una historia de Viernes 13 te sacó de la película a tu mente nada más el título Viernes 13 y eso es un punchline Viernes 13 es un punchline el título no lo aceptan cari pero no sabes lo que es un punchline ¿sabes lo que es un punchline? ok ok pero déjame hablar yo soy tan fojo y estoy tan terrible como yo soy tan yo soy tan fojo y estoy tan terrible como 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 Viernes 13 pero Viernes 13 es un punchline pero cabrón Viernes 13 es un punchline cabrón no se acharro la historia es un punchline completo cabrón la historia no tiene punchline la cantaste se pegó ¿por qué tú te vas a gastar estamos hablando de punchline porque estaba cabrón y yo soy fanático de todo el mundo pues eso fue más con punchline porque para ese tiempo no había hecho historia una vez que estamos hablando de historia ni cojones tú estás hablando que inventó los punchline y yo te dije que lo inventó por eso pero ¿quién inventó los punchline? pues es que yo le digo Cuyuela que inventaron los punchline dime que encantaba dime pointline de alguien antes de que un de Cuyuela cabrón tiempo 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 tiraba mil punchline pues dime uno vas a estar sintiendo como descargo el peiné de la Taurus con las cachas en mármol la vas a ir semi-auto ready te sientes frágil te sientes débil ¿dónde está el pointline? todo es las cuatro barras son punchline cabrón está narrando un hombre que se está cayendo tú sabes que pasa el tiempo nadie abrió los de pistola nadie abrió los no tú sabes lo que es un punchline golpe de poder que tú te quedas impresionado cuando eso salió todo el mundo se quedó impresionado cabrón nadie había hablado de eso de disparar que las cachas de mármol cabrón no me falte de respeto tú no sabes lo que es música cabrón y tú estás bien perdido tú me estás diciendo que eso no son punchline cabrón no no estás pero cuál es ¿cuál es punchline? ¿cuál es punchline? cabrón no estamos hablando es que tú eres bruto bruto eres tú cabrón no estamos hablando del tiempo de ahora maricón de que ya dijeron todo estamos hablando de que para el tiempo de antes un vicosí con lo que dijeron estaban cabrón pero cabrón no había punchline por eso es que te estoy diciendo ahora tú no lo ves como un punchline cabrón tú no lo ves como un punchline pero para aquel tiempo fueron punchline porque dejaron a la gente asombrado chico tú sabes lo que son punchline ¿qué son punchline? ahora ¿qué son punchline? cabrón decirle que toda el palabra no es igual cabrón pero no había punchline los que se propusieron los que se propusieron hacer tres barras y un punchline bien hijeputo entremedio fueron los muchachos y yo ni hablo con ellos que anda en mi hermano nada que hablo con él pero maricón no se le puede quitar a quien la pierde papi polaco se tiraba poncha y listo ¿cuál era? dime este ceja yo tengo yo tengo más piña que la misma piña lotus no salgo de mi focus eso sí loco soy pocos en los que confío el desafío como un cadáver soy de frío poncha duro eso sí quedó cabrón ¿qué fue eso? sabio como Clinton tipo eso como Simpson a mí así su servidor se considera de a sí mismo ¿qué fue? no ¿no fue punchline eso? es un pointline sabio como Clinton tipo eso como Simpson ¿tú sabes cuánta gente con todo eso? ¿cuántas veces tú yo no la canté porque fue un punch que se me quedó quien sea que estudia letra perfecta si pero estamos hablando de poncha empecé tiempo porque te dejaron asombrado ahora hay que tirarlo porque ya han dicho de todo pues ahora es más difícil para el rapero y saca en otros conceptos cosas que a nadie que he dicho ahorita mismo tú dijiste aguja que tiene más cara que los emojis de whatsapp eso está cabrón eso es un pointline ¿me entiendes? porque esos son los pointlines tú estás comparando una cosa con otra el punchline siempre va a existir desde que empezó el rap hasta ahora porque fueron en ese momento fue un punch después dejó de ser punch porque ya lo han dicho 50 mil veces pero es que nadie lo dice en la gana para la raza cuando eso salió eso era cabrón Michael y Manu le levantaron chicos te estoy diciendo que era cabrón no estoy diciendo que es punchline pero si es que está cabrón todas las que dicen están cabronas porque no era rap esto es reggaetón estoy hablando esto es reggaetón es lo mismo es que no me estás dejando hablar va a pintar malo si es una entrevista deja hablar fluir para que escuche yo te dejo que tú hable con cony y tú no me dejas explicarme hasta ahora llevo como 20 minutos tratando de explicarte algo que no te has dejado pero cabrón si cantaste la canción de Vico City de viernes 13 completa cantaste la canción de Michael y Manuel mira mira que pointline en la casa yo le dije que eso era un punchline que me como una calabaza pero cuando dijera ¿qué es eso cabrón? para que entiendes que tú no entiendes maricón chacho tienes capítulo 1 obligado y entonces tú pues estás hablando de pointline a mí tú lo que juegas es la tiritapate tiritapate cabrón yo lo que hago era unos tortazos en la escuela que hasta a ti si te cogías te hago un tortazo en la frente muchacho te sacaba el pito no fue la antifeca no fue la antifeca no soy la antifeca de este niño pregúntame que tú veas no fue la antifeca porque no te encontraste una jodien por ahí en la escuela ellos no me encontraron a mí yo te vi en las canchas y estabas bien fraco ¿y qué hacías? ¿y qué hacías? ¿tú? tenían que ir para el papi pacho cuando el papi pacho ¿qué? ¿tú sabes? ¿cómo yo iba para las canchas? ¿cómo iba? ¿tú sabes? no se puede decir en público nene después yo voy a explicar lo que yo quise decir porque con este hombre no se puede debatir cabrón cantó siete canciones y no me dijo ni un point line conseja me dijo los point line conseja me dijo point line conseja cada vez con un frío eso está cabrón él no entiende que es por el tiempo que los ponchers siempre van a existir porque impresionaron a la gente para que el tipo diablo está cabrón tú lo escuchas esa mierda tú lo escuchas esa mierda pero para que el tiempo rompió cabrón yo me acuerdo porque lo que pasa es que cuando tú empezaste con un musicólogo hacían un video que tú salías en tu casa como si tú fueras bien estreses y yo entiendo que te gustaba ese chiste pero eso no son point line es bruto es quien no entiende pero vamos a dejarlo así vamos a escuchar tu disco ¿cuánto vamos? ¿cuánto tiempo? ¿20? ya lo hablo a puño limpio ¿tú querías pelear? yo no quería pelear tú eres el que está diciendo disparates ahí no me dejas hablar ¿tú sabes que lo contradices? no me contradije yo dije lo que quise decir punch line diablo que cabrón salió bien estreses diablo que hijo de puta tú el que escuchó esa historia imagínate aquel día cuando salió ese tema cabrón de bien estreses imagínate cuando tú escuchando cabrón se pegó en una semana todo puerto rico se sabía la historia más que eso la recta final pero no tiene esta veje puta todos los ojos me levanto el 100% de la paz es cero eso es un punch el 100% de la paz es cero ese tiempo eso es un punch es lo que te quiero decir que impresionó a los de antes o sea pues está bien entonces te bote es un punch line quien era el más cabrón antes te bote es un punch line quien era el más cabrón que antes han habido muchos que están el más cabrón el más cabrón nunca ha tirado un punch line en su vida puede ser que lo hayan tirado si desde ceja hay punch line desde polaco lito tempo pero no me diste ninguno lo único que me diste por la y fue de ceja te voy a cantarte el chante de tempo completo para por la guirita no si yo me lo sé cántalo a ver empiezo con el 1212 es yo que mejor que yo más del jogo está muerto en vida por los pipazos no sufran más panamí pégate un balazo dile al negro que te haga el favor y que paz descanse voy a mandarte una corona en nombre de David Sánchez ese es un punch line ese ¿viste ese? pues sigue ya pero que la vacanta canción completa de todo el mundo aquí ese va a llamar el carajo del mundo tienes el frío olímpico o la tarde el nerviosismo los francotiradores se apuntan ellos mismos son punch si los francotiradores se apuntan ellos mismos como tú dices que son un punch tú no sabes lo que son punch tú sabes lo que son punch yo si si soy el más que escribe como no voy a saber entonces al que tú dices que es el mejor yo le hacía los punch ¿y para qué estás divareando? vamos a hacer lo que es punch pero por eso mismo tú sabes que la Biblia dice que el que no sabe de Jesús se puede salvar más fácil que el que sabe y se hace el ignorante eso es lo que tú estás haciendo ahora no me estoy haciendo el ignorante eso es lo que tú estás haciendo ahora mismo por generaciones el público es el que decide lo que es un punch no tú ni Kenno ni Coscullela ni nadie inventando de qué pusieron los punch el público es el que decide por generaciones cuando escoge a sus raperos y se la vive a sus raperos y hasta el sol de hoy se saben las canciones de antes desde cuando los chamaquitos se pusieron a hacer métricas bien hija de la gran puta que tú ves que cada vez que pasa el tiempo los chamacos están más duros dir que ellos sobrepasaron los palabreos pero no que inventaron los punch ellos se enfocaron en los punch y le dieron tantos punch en público que dijeron ya los más punch que han hecho los que trajeron de moda los punch no los que lo inventaron no me falta el respeto porque siempre se han tirado está bien pero los que lo trajeron de moda y lo pusieron de moda y le hicieron que la gente dijera ay quiero hacer eso eso es lo que te quiero decir pero no me falta el respeto porque nadie se dedicaba a hacer el tema y al final de la barra hacer un adjetivo una comparación que eso es lo que son los punch en comparación contra mi tirarte adelante me bajé te echaste te hachoqué sintiste como si tuviera pasado por encima un tren recuerda bien tuvieron que pararte como 23 tiempo que te había metido hasta contra la pared eso es una letra de lírica cabrona pero eso es algo que ocurrió y él lo narró eso no tiene boyline ¿entiendes? boyline tú sabes lo que son los boyline ya una historia viene siendo un punch porque te quedas ahí una historia viene siendo una canción cabrona pero hay historias completas que no tienen ni un solo boyline ¿cuál? un montón la que yo canto de mi hija de cuidado no tiene punchline cuidado no tiene punchline cuidado está cabrona porque eso es cosa que le pasan en el mundo pero los boyline están contados vamos a hablar del disco toma una canción ahí que yo diga ¿cuál tú quieres? hay una canción ahí que me quite este coraje ¿cuál tú quieres? tú quieres la 1 la 7 yo creo que tú me quites el mus el mus que tengo ahora de... yo no... es que si... porque nunca te vi en plaza en el time cabrón será para que yo te quitará la gorra y las tenis y te fuera a pie para canales ¿qué? mira escúchame no quiero poner no quiero poner tema que yo que la gente diga ah lo cogió porque él quiso ese con el de Rao que es el que quiere escuchar el de sencillo y después con el que tú quieras dale sí para ver si me quita este esta ansiedad ya me he bebió el taco completo una cancha que ha jugado Jeroen Mincy Leroy Jackson todos los vaqueros ¿quién más? eso es como tú digas que tú das más palo que Jeroen Mincy para los tiempos de antes para los tiempos de antes Michelo Dávila para esos tiempos y Tocolón es Ponce y estoy hablando vaquero mi amor si el Garleón era Ponce ¿verdad? Papito León Papote ese es Ponce a veces quisiera entenderte pero a veces no quieres ni hablar mis intenciones no son herirte pero esto ya me tiene mal yo no sé qué fue qué te pasó pero tú no eras así no sé si fui yo dime qué te cambió Baby Raul mírame a la cara porque no me dices nada qué hizo que causara de la noche a la mañana para que ahora tú te raras conmigo Baby si yo nada te exijo de que tú hablas no te sigo no me hagas perder el tiempo ubícate a esta altura explícame cómo es que te tardas sin contestar pa' poder comerte te tengo que rogar me cambio tu humor y tengo que aguantar y el papel de víctima te quiere cambiar ¿qué te pasa? Baby vuelve pa' casa tus recuerdos me siguen de la sala a la terraza solo contigo esto me pasa y yo no sé qué fue qué te pasó pero tú no eras así no sé si fui yo dime qué te cambió Baby yo no sé qué fue qué te cambió pero tú no eras así no sé si fui yo dime qué te cambió habla más claro y dime yo sé que algo te pasa no puedes mentirme si tú no me importas no basta con rendirme pero a pesar de todo sigo aquí firme pero me tiene mal cómo estás actuando y ese problema ya me está desesperando como quieras te sigo pensando y llamando cuántas veces salía vivo preguntando qué te pasa baby vuelve pa' casa para poder seguir poniendo más ese es el video mientras el video ya ustedes lo van a estar viendo desde ayer a las 8 de la noche sí o sí se temita con FAU que está ese va a ser el sencillo ese va a ser uno de los sencillos porque por ahora pues como la gente sabe que ya tire el video con Wissi Anderley J. Wheeler todo un éxito casi 7 millones el video con Nicky Young igual casi 7 millones el video con Ale Rowe igual casi 7 millones y el video de Nicky Kaspel tuvo como 2 millones pero el tema está súper cabrón es de mis favoritos pero tú sabes que el público es raro ya depende en qué momento saque el tema también y entonces también el tema de Lunai que es un palo también todas las baby locas con el tema ya lo que tiene esas son las que tiraron esas ya las que tiré pero sí que cuando salga el disco va a chartear porque ya tiene un montón de millones cuando salga el disco por ahora gracias a Dios ya tenemos 40 típicos millones todavía sin contarle el video de Raúl pues es el disco de oro el video de Kendo Kaponi que sería algo cabrón porque casi todo el mundo hace disco y nadie hace disco de oro el video de Kendo Kaponi que está duro ¿qué disco qué tema falta donde salir? que tú dices wow temas que no han salido pues todavía no ha salido el tema de Braithiago que es uno de mis favoritos no le pude hacer video tema de Arcángel que está súper duro tampoco le pude hacer video ¿también Arcángel sale en este disco? claro por eso es que se llama Orsorgame por eso es que es Orsorgame porque están todas las estrellas caballitos vamos a poner el cantito de Arcángel aquí para curarnos vamos a buscar Arcángel por aquí mi gente gente este es exclusivo esto solamente se ve en los podcasts de mi hermano Benny porque esto no es para todo el mundo este es porque este hombre es mi hermano peleamos con cojones porque nosotros nos amamos más de lo que ustedes piensan bien cabrón estamos no pensamos igual pero no pensamos igual en muchas cosas pero en otras sí y a veces las cámaras las peleamos para fantasmear para que ustedes se cubren bueno le di en la cara y ahora dijo que fue yo te conozco bien mucho mejor que él porque yo he recorrido cada espacio de tu cuerpo y yo te conozco bien y yo te conozco bien mucho mejor que él porque yo he recorrido yo he recorrido cada espacio de tu cuerpo tú eres prohibida pero nada de eso me detiene y yo entiendo y acepto que solo me conviene no es mi culpa que él no sepa apreciar lo que tiene conmigo estás en la semana y con él los weekendes el bobo ese todavía no se ha dado ni cuenta que yo te paso el ticket pa' pagar la renta y soy el que te quita todas las vestimentas y hacemos el amor en cámara lenta me preocupa mis palabras pero es un pendejo a veces quisiera darle un par de consejos pero me acuerdo de cuando me dices si tú te pones pa' mí jurao que lo dejo yo te conozco bien y mucho mejor que él porque yo he recorrido un repante para ti cada espacio de tu cuerpo yo soy tuyo bebé tú eres mía también tú eres loca conmigo y yo a nuestros encuentros y yo te conozco bien mucho mejor que él porque yo he recorrido yo le he recorrido más cada espacio de tu cuerpo y aunque ya me acostumbre a no llamarte a ciertas horas cuando te pienso mi mente te devora eres exótica como paisaje de Bora Bora no 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 la ponga completa pues dije puta viste ahí vas dos dos más los temas que me dijiste estamos dos dos los temas que ya han salido dime a ver cuál yo te digo si son palo o no repíteme los que han salido ya tienes dos aquí que escucha que están buenas Nicky Jan ya salió esa está buena Lunai ya salió también está buena Wissi Anderley J. Wheeler ya salió este Ale Rowe ya salió y tiene casi siete millones o sea que a lo mejor el Pati no la escucha no 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 la escucha bien pero va para siete millones significa que que se hizo el trabajo con el tema sí entonces Nio García y esto Nio García y Casper son los que he tirado por ahora los que no he tirado pues el Rau ponte un maleanteo ahí maleanteito sí 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 sabes que yo no voy a dejar mis raíces mi gente vamos a maleante te veo como que tú quieres un crossover recuerda papi lo que pasa es que hay que innovar hay que innovar hay que innovar entonces si la tecnología va cambiando hay que cambiar con ella hay que intentarlo si no sale volvemos para lo mismo pero en verdad en verdad todo el mundo en los comentarios me dice ya lo pacho cabrón esos coritos te quedan bien bonitos ya lo yo no sabía que tú podías cantar así pues estamos demostrándole vamos a darle un maleanteito para que se curen llegamos a lo que me gusta mi cuñeta vamos a beberla ahora cuando tú quieras que rape vamos a gerrear así soy yo cabrón y no le voy a bajar hoy te llevo el diablo si salimos a trabajar y donde quieras que te pare le vamos a llegar en esta vida cuanta gente yo he visto subir cuantos cabrones yo no he visto caer cuantos sueñan con verme morir y no saben que estoy más duro que ayer cuanta gente yo he visto subir cuantos cabrones yo no he visto caer cuantos sueñan con verme morir y no saben que estoy más duro Lo peiné dentro del bulto y la corta debajo del brazo. Los bolsillos parecen que tienen seis meses embarazos porque están preñados a punto de parir. Yo los lesiono antes que cojan cancha como gran gil. Y tú te caes y sigue a mi nombre, firme un cheque. Y van a encontrar tu cabeza en el canal de la mona y las piernas en pie. Que rojo sangre 27, despierta mi apetito. Bendito sea mi rifle y que el lápiz siga maldito. Los bichotes, los rones, los tiradores y los adictos. Los cuadras llegan de menos y la muerte es el veredicto. Ando más suelto en la calle que un escondisto. Y dicen que son los diablos, pero cuando le meto lo ran a Cristo. Subo los kilos pa' botón. Con la media larga y los pantalones cortos como yo stockton. A los tiempos yuta como carmalón esperando el cartero. No tengo cara corta como Scarface, pero quiere el mundo entero. Así en mi viaje es un vehículo alemán. Las bandas en el canal, los clavos 5x5 en la RAM. Llegó el que le está metiendo las fecas a Superman. Con un AK pa'arriba y pa'bajo como un Taliban. Las caras van tapas como en desierto y el dedo está tan suelto. Que matan a uno en China y rápido culpan al tuerto. Yo soy el vivo que camina encima de todos estos muertos. Y los trabajos llegan por arroz puerto. Y pacho, déjale caer tú el peso. Este año hice un par de pesos. Ustedes no saben de eso. Los tickets de ustedes son de autoexpresos. Y sean millones en la calle y mínimo un millón de presos. Cuando tú quieras que rape, vamos a gerrear. Está bueno. Así soy yo, cabrón, y no le voy a bajar. Hoy te llevo el diablo si salimos a trabajar. Y donde quieras que te pare, le vamos a llegar. En este video, cuánta gente yo he visto a jugar. Ya lo tiene una esencia alcaera. Ese maleanteo me faltó ahí Pucho, me faltó ahí Julito. Me faltó Hansel. Esa esencia es flow. Esa esencia está flow alcaera OG. Y no se puede descuidar eso porque la gente de Chile, la gente de Latinoamérica le gustaba mucho nuestros maleanteos. Puerto Rico también, papi. Hay que darle maleanteos por ahí para abajo. Me gusta, ¿quién te ayudó? ¿Quién hace las pistas? No, las pistas las hace... Luyan me hizo como tres pistas del disco. ¿Te juro? Yeti, que es el que me graba, el que me tiene sonando bonito. El que me hace pistas también. Tengo a Feliciano West, que también es un productor nuevo que está en la compañía de nosotros trabajando duro. Y homopauta, que es el que pone la presión. Y pues Baby Johnny, que está conmigo en el lápito del tiempo. Ya tú sabes, eso es como dije en la canción. Un equipo bueno, un equipo cabrón. Siempre ando con Baby como Kobe Shaquille, ¿entiendes? Otro punchline. Entonces, pues esos son los que me ayudaron a crear este disco, gracias a Papito Dios. Y obviamente, gracias a todos los cantantes que cuando le envié los temas no tuvieron un no para mí. Me dijeron que sí. Sí, montamos el primer disco. Y ya tengo el segundo montado, pero vamos paso a paso. Si tú fueras a cerrar esta entrevista, lo vas a cerrar con el tema que yo estoy imaginando. Pues vamos, mira, cuando nosotros estamos bebiendo, estamos bebiendo, ¿verdad? El que bebe rola está enroleado. El que bebe perco está enpercociado. El que fuma hookah o fuma esto, ya tú sabes, en la nube. Para entonces, cuando tú terminas de hacer todas esas cosas, tú vas a terminar así. Mi gente, este es un tema sorpresa, que por este tema fue que aguante el disco, pero no podía estar fuera de mi disco. Así que... ¿Se puede catalogar que este tema es un bajo mundo? Este es un bajo mundo, obligado. Este es un bajo mundo, como dice mi hermano Farruko. Pacho Antifueca, el bajo mundo. Yo me quedé borrachada. Bartender. Un par de filis pa' fumar. Llegámoslo al caer. Una noche larga, no quiero ir pa' casa. Me quiero desagatar. Sacando las putas y a calinas allá atrás, que venimos a comprar todo. Y recuerda, que es mejor pedir perdón, que pedir permiso. Me fui, 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 me fui ¡Esto está caldo, wow! Y todo el mundo va a cantar el coro bien cabrón Yo me quiero emborrachar Si tú sabes como yo me pongo Pa' el filip pa' fumar Pa' que me invitas Por mi no te arca, no quiero ir pa' casa Me quiero desacabar ¡Una tu hija, chero de cabrones! Me fui de over, me fui de over 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 Hoy voy a beber, hoy me voy a emborrachar Voy a tomar de todo menos decisiones Hoy voy a fumar, tráiganme en un perleblone Y que se caiga el mundo a mí sin cojones Va a entender, me trae una de patrón Un brandy, un tequila, tráiganme ron Un whisky, un vodka y que no parte el blon Ahora pero que no se le vaya a olvidar Te darme la coronita con el limón Yo me quiero emborrachar Para un río Pa' el filip pa' fumar Hoy la noche es larga, no quiero ir pa' casa ¡Tieblo! Es más versátil, no voy a decir más versátil Porque hay muchos bien versátil, pero estoy demostrando Que puedo hacerle maleanteo, canciones bonitas ¿Tú puedes roncar con este disco? El que me conoce a mí sabe que a mí no me gusta roncar, brother Pero en verdad, en verdad yo puedo decir Que esto va a ser un antes y un después De lo que significa Pacho de la Antifeca ¿Este disco? Sí, hablando serio, hablando serio De este disco para adelante Va a ser distinto todo el pensamiento de las personas Los que pensaban que yo no podía llegar a una capacidad de música Te mostré Te quedaste en los de la calle Ajá, que yo estoy maleanteando todo el tiempo No, pues mira, le puse cuatro maleanteitos ahí Que ya le puse uno nada más Pero tengo cuatro en el disco Hice un par de reggaetones cabrones Reggaetones medio bolereados Reggaetones perreosos Y ya tú sabes Nos fuimos con el Bajo Mundo Que cuando escuchamos Peppa Dijimos, espérate, espérate, espérate Hay que poner algo así en el disco Porque esas horas de cerrar los parties Que la gente se vaya todo borracho así Y ya tú sabes Pacho de la Antifeca Artstar Game Capéalo, búscalo Ya salió El disco del hermanito Le estoy diciendo que está Ustedes te escucharon Ustedes no son pendejos El Artstar Game, papi Benny, te amo, papi Gracias por estar aquí Para mí Pedí una entrevista exclusiva con Benny Benny En su podcast Porque este es mi hermano Y el primer podcast que tenía que salir Después de mi disco Tenía que serle Benny Obligación Porque esto es Del cacerío para el mundo Ya ustedes saben Pacho de la Antifeca Artstar Game Nos estamos jugando, mi gente Desde Bayamón Como parezco dominicano también Me dicen eso Yo soy Frankie Western Ya está Estamos en la cancha de los vaqueros Papi, ya tú sabes Representando Gracias a Yadier Molina Por la oportunidad Perdieron, pero Perdieron, pero está bien Papi, te ganas de haber eleccionado Voy a dar mejor A ese Tú sabes Check out La Ch error Un salto Bye sin